Con el objetivo de resaltar y dar a conocer las costumbres y tradiciones en la música regional de la Sierra Norte del Estado de Puebla, este próximo 23 de febrero en el municipio de Aguacatlán, se llevará a cabo el primer concurso regional de Huapango Aguacatlán 2017. En este evento, los participantes podrán deleitar con sus más exquisitas notas musicales a aguacatlenses, turistas y visitantes. Además, esta convocatoria no es solamente para los grupos musicales del municipio. También podrán concursar localidades y municipios aledaños a la Sierra Norte. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y culminarán hasta el próximo 20 de febrero, por lo que los interesados pueden acudir a las direcciones de turismo, comunicación social y educación, o bien comunicarse a los números telefónicos 775-163-1459 o 764-110-6056. Cabe señalar que es fundamental que las inscripciones se realicen en tiempo y forma, en este concurso se evaluarán aspectos importantes que forman parte de una buena proyección del Huapango, como el ritmo, precisión, proyección escénica y vestuario. La premiación constará de dinero en efectivo y se otorgarán 2 mil pesos al tercer lugar, 3 mil pesos al segundo lugar y 5 mil pesos al primer lugar. Así que ya lo sabe, este primer concurso regional de Huapango se realizará el 23 de febrero en el Foro Municipal, ubicado en la Plaza Juárez y Número a partir de las 19 horas, por lo que se invita a los participantes a presentarse una hora antes del inicio del evento en los saltos del Palacio Municipal de Aguacatlán. Para Plataformas Digitales, Yasmin Siriaco.